Hola queridos amigos y amigas, de nuevo aquí Oscar desde Kathmandú, hoy también para explicaros un tutorial más, el de hoy, vamos a acabar la meditación 1, hoy es la cuarta parte y última de la meditación 1, recordad que había tres pasos previos, vamos a hacer los tres pasos previos, tenéis ahí los tutoriales para que veáis primero el tutorial 1, el tutorial 2, el 3 y ese es el cuarto de la meditación 1, espero que no sea mucho lío. Bien, si habéis sido buenos y buenas, habéis visto en los tres primeros tutoriales de las tres primeras meditaciones que llevábamos un proceso, vamos hoy a la cuarta, la cuarta una vez que tengáis bien entrenada la mente con respecto a los tres primeros tutoriales de meditación, vamos a encarar este tutorial, es el más difícil de todas las cuatro meditaciones, difícil pero no imposible y cuanto más difícil en el mundo de la meditación a veces más bonito y mejor, sea como sea. Bien, vamos a centrarnos en el asunto, la meditación de hoy trata de encontrar lo que se llama el vacío mental. No confundáis el vacío mental con el tener la cabeza vacía o no tener cerebro, como la gente que se manifiesta estos días por la calle cuando dicen los sanitarios que nos quedemos en casa, cuando además seguramente en la santa vida está manifiesta por nada. Bien, el vacío mental es muy difícil de definir, de hecho yo creo que es imposible de definir con palabras algo como el vacío mental, pero vendría a ser algo así, si la mente es el filtro por el cual conocemos la realidad, intentaremos que no haya ese filtro, hacer que ese filtro no esté y estar lo más en contacto posible con la real realidad, que raro suena todo, pero seguro que me entendéis, aunque sea un poco. Bien, se trata básicamente de rechazar cualquier tipo de pensamiento, rechazar cualquier tipo de formación mental, rechazar cualquier tipo de conversación interna. Sí que será difícil, pero no es imposible, al principio nos va a costar un poquito, serán pocos segundos, luego podemos lograr que sea un poquito más despaciado, podemos incluso llegar a que sea un minuto, nos va a costar tiempo, es lo que os decía desde el tutorial 1. Vamos a coger cada tutorial, cada método de meditación que vamos a practicar hasta que tengamos, digamos, una maestría en este tutorial. Parece difícil y puede que lo sea al principio, pero todo es entrenar la mente, todo es practicar. Lo ideal es que, como en los anteriores ejercicios, anteriores meditaciones, logremos una postula cómoda, vamos a hacerlo primero sentados, sentadas, en tu eje central, que no haya ningún tipo de interferencia por ninguno de los sentidos a tu alrededor, cerramos los ojos, es lo ideal, y nos acompañamos si queréis de un cuenco tibetano o bien de un sonido que podéis darle el play para despreocuparos todavía más y centraos más en este silencio mental, en esta ausencia de pensamiento. Si queréis tocar el cuenco, ponéis el cuenco, como os decía, en chacra del corazón o delante de vosotros o vosotras mismas. Tocáis y aprovechéis el sonido para centraos en vosotras, en vosotras mismas, sin que haya un tipo de conversación mental, sin ningún tipo de formación mental, sin ningún tipo de pensamiento. Al principio nos puede costar un poquito, pero vamos poco a poco. Para ello, como en meditaciones anteriores, os recomiendo que, sentados o sentadas, localicéis vuestro eje central. Si queréis cerrar los ojos, puede ser más cómodo. Intentad que no haya interferencias alrededor vuestro, sobre todo lumínicas o sonoras, cualquier cosa que nos pueda distraer. Si queréis hacer esta meditación sin sonido, sin cuenco tibetano, igual nos ayuda más a estar más tiempo en esta sensación de no pensamiento. Si preferís escoger un cuenco y hacerlo sonar, y mientras dure el sonido, pues intentar ver si podemos, todo lo largo que dure el sonido del cuenco, no tener el pensamiento alguno, pues mejor. Nada está permitido que pase por tu mente. Ningún pensamiento debe ser procesado en este tiempo. El silencio absoluto debe reinar durante este tiempo. Insisto, al principio nos va a costar poquito. El fruto será, al principio, unos segundos. Después iremos incrementando, como veréis, con la práctica, este tiempo de silencio total. Nada de frustrarnos y, al principio, sí, va a ser más difícil. Es una nueva práctica y es un hábito. Cuanto más lo practiquemos, mejor nos va a ir. Al principio va a ser normal que tengamos conversaciones, muchos pensamientos y emerjan formaciones mentales. Bien, poco a poco vais a ver cómo se van incrementando los tiempos en los que no hay formación mental, pensamiento alguno. Imágenes ni conversación interna. Y nada de, insisto, nada de frustrarte, conversación interna negativa, todo lo que sea negativo, fuera. Apóyate, date fuerza, date ánimo. Tú lo puedes conseguir. La mente es solamente una herramienta. Tú no eres tu mente. No te identificas con ella. Es solo un proceso, una herramienta que piensa. Como vais a ver, la mente, si la dejas, piensa por sí misma. Pero sí, como os dije en otro tutorial, si cabalgamos nosotros a la mente, haremos un buen trabajo y que no sea la mente la que nos cabalgue a nosotros. Esto nos va a ayudar mucho en nuestra vida diaria, no solo en momentos de meditación. De hecho, como dicen los buenos maestros, la meditación no solamente es estar sentado, sino la meditación es 24 horas al día. Yo diría 25 horas al día. Bien, resumiendo, con un cuenco tibetano o sin un cuenco tibetano, con un sonido que elijáis o en silencio, se trata de encontrar tu eje central, sentados, sentadas. Cerrar los ojos os va a ayudar. Encontrar un lugar que sea pacible, que no haya ruidos, que no haya mucha luz, que no haya nada que os pueda despistar. Y vamos a observar, sin perder nuestra referencia, eso es importante, sin olvidarnos de nosotros mismos, digamos. Vamos a observar el parón de flujo mental. Vamos a rechazar cualquier tipo de formación mental. Vamos a rechazar cualquier tipo de pensamiento, imagen o conversación interna. Se dice que el éxito está en lograr 10 minutos en este estado. Yo, sinceramente, no puedo hablaros de ello porque no lo he conseguido todavía, pero estoy en el camino. Así que os invito a eso, a que probéis, que probéis, que practiquéis, que practiquéis y que lo logréis, que seguro que lo lograréis. Bien, este cuarto tutorial de la meditación 1 cierra esta meditación y cualquier duda, pregunta, comentario y demás que tengáis, hácedmelos por aquí abajo, en la caja de comentarios del YouTube y os voy respondiendo y demás. Es un trabajo largo. Aquí con las cuatro meditaciones de esta meditación tenéis, con las cuatro partes de esta meditación tenéis ya un largo trabajo para hacer, un largo tiempo. No paséis de una meditación a otra muy rápido, a no ser de que logréis, lo que os decía antes, una maestría en estos 10 minutos de cada una de las meditaciones tenéisla controlada. Acabo este tutorial diciéndoos esto, que controléis la meta de esta meditación es controlar tu mente, de modo tal que hemos llegado a pensar en ciertos aspectos, ahora llegamos a no pensar, a ver el verdadero estado de la mente. Y a vosotros que salís a la calle a manifestados estos días, pues al revés, pensad un poquito, anda, pensad un poquito, pensad, que no nos irá bien a todos, no solo a vosotros. Gracias por ver el video.